Hoy mis amares de peras Algo que las peras comparen Y eso es Algo que las amares de peras 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 Atenejo el balcón Las chicas ya se andan Y hoy voy a llorar Es en la joya La joya La joya Es en la joya La joya La joya La joya ¡Vale, compadre! ¡Nos vamos a California! ¡Vale, compadre!